Dos buques de guerra! ¡Vienen directos hacia nosotros! ¡No supergan el número! ¡Fuego! 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 ¡Tenemos que darles a esos cabrones! ¡Fuego! 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 ¡Fuego enemigo! ¡Al cuerno! ¡Fuego enemigo! ¡Fuego! 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 ¡Estamos listos! ¡Fuego! ¡Se puede mejorar! ¡Soltando a los! ¡Fuego de riego! ¡Fuego de riego! ¡Fuego! ¡Fuego de riego! ¡Hasta el último trabajo abierto! ¡Se ha ganado el juego! ¡Se ha ganado hacia aquí! ¡Fuego de riego! ¡Si estamos viendo oro otro lado! ¡Aventure por las penas! ¡Fuego! ¡Fuego de riego! ¡Fuego de riego! ¡Queremos regresar a Sanloli! ¡Otro impacto directo! ¡Y nos vamos al fondo! ¡Fuego de riego hañao! ¡Hacemos aguas! ¡Al fondo del mar! ¡Esperamos órdenes! ¡Sortamos del viento! ¡Salgamos del viento! ¡Plegad esas velas de fuego! ¡Soldad la mayor! ¡Vamos! ¡Alced la voz, muchachos! ¡Alced la voz, muchachos!